Guacha, me vuelve loco cuando me baila No hay que no bajes, que no descaigas Solo vos y yo, solo guaya Solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu dropstar Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila No hay que no bajes, que no descaigas Solo vos y yo, solo guaya Solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu dropstar Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya Uh, te estuve esperando que te la una No me contestaste, te tarda en llegar Ya tiene mi celo, me quiere llamar Que, 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 quédate, no quiero que te vaya Que yo te lo diga, te he pasado de la valla Enrola el flump, prende y fuma Sabe que como ella es ninguna Quiere el pastillita y no le gole la cabeza A guachinadito, a María ya le reza Pero la romprende y fuma Sabe que como ella es ninguna Guacha, me vuelve loco cuando me baila No hay quien no baje, que no se caiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu dropstar Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya, guacha O será mi diablo Me rompiste el corazón, te hice esta canción No queda más nada Seríamos Zoriana y Vibala Como Mac Miller y Ariana War como Drake y Rihanna Y para tenerte estaba esperando el día Pasó tanto tiempo, no lo conseguía De party en party buscándote Pero mami, nunca te encontré Que no se caiga De envidia y habla Pero no importa nada Pero no importa nada Esta noche baila Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu dropstar Me vuelve loco cuando me baila Solo guaya, solo guaya Solo guaya, guaya Yeah, 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 yeah Que a John Flix Tuco, dímelo, pasa Se cae en el beat Y por favor, argentino en la casa Y por favor, argentino en la casa Y por favor, argentino en la casa Gracias por ver el video.